Ahora, por favor, me acompañan aquí. Estamos con Eulalia Lora. Eulalia, ¿cómo estás? Bienvenida a la sesión de fotos de los capos de la publicidad digital. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Bueno, sobre todo a mí, que vengo con nombre de Multiplica. Exacto, eres gerente en Multiplica. Cuéntanos un poco qué es lo que realiza Multiplica para toda la gente que quizá no conoce sobre la compañía, ¿no? En Multiplica estamos especializados en mejorar las presencias online de las empresas, es decir, trabajamos sobre todo con el rubro de banca, con el rubro también de seguros, de telcos. Y lo que intentamos es ayudarles a que todo lo que son sus sites públicos, sites privados y sus apps, pues mejoren, tengan una mejor usabilidad y sobre todo que ayuden a vender más. Cuéntame, ¿estás acordado en la sesión de fotos de los capos de la publicidad digital de Mercado Negro? ¿Tú te consideras una capa en la publicidad digital? No, para nada. No, yo considero que tengo muy muy buen equipo en Multiplica y ahí sí que creo que hay verdaderos capos y yo lo que hago es ayudarles a que se entiendan muy bien y a que realmente puedan sacar lo mejor de ellos. Y cuéntame, ¿qué consideras tú que debería tener un capo de la publicidad digital? Para ser un capo de... yo la verdad no soy muy de gurús, por tanto eso no entra dentro, pero yo creo que un capo de digital realmente lo que debe tener es entender muy bien el negocio para el cual vas a trabajar y a partir de entender el negocio, saber trasladarlo al negocio online. Por tanto tienes que entender el negocio y después trasladarlo a un negocio online. ¿Y cómo vamos con eso en Perú? ¿Ves el mercado peruano accesible a eso? ¿Las empresas apuestan por lo digital? Porque ahora la ola digital es muy grande, entonces ¿estás viendo un cambio progresivo en la era digital para Perú? Este año sí, teniendo en cuenta que nosotros no somos una agencia, somos una consultora pero también hacemos un acompañamiento y por tanto ejecutamos, sí que he visto que hay mayor demanda y que hay mayor conciencia de que las empresas necesitan mejorar sus presencias y sobre todo conocer al usuario, que es algo a lo que yo me dedico más que a la publicidad. Y realmente sí que he visto que este año ha habido un cambio y creo que para 2017 todavía va a ser mucho mejor. Muchas gracias Eulalia, disfruta de la sesión de fotos y en un mes vamos a ver los resultados en la edición número 22 de la revista Mercado Negro. Muchísimas gracias.